Bienvenidos, mi nombre es Yago Araujo, gerente de sucursal del Corralón de Familia Vercomat. En esta ocasión queremos invitarte a este gran evento nacional que se traslada a nuestras sucursales, que es el Cyber Monday. Este evento que ofrece descuentos de hasta un 50% en todos los productos que comercializamos, desde ladrillos, desde los hierros, perfiles, chapas, cerámicas y porcelanatos, sanitarios, griferías y también en todo nuestro surtido más amplio de todo el Nordeste en aberturas. ¿Cuándo comienza este evento? Este evento comenzó el día 4 de noviembre y se extiende hasta el día 6 de noviembre, así es, hasta este miércoles 6 de noviembre, en donde vas a encontrarte con importantes financiaciones sin intereses, con tarjeta naranja, como también vas a encontrarte con las 12 cuotas sin interés, con las tarjetas vinculadas a mercado pago. Y si te quedaste corto en tiempo, también este evento se extiende en el Cyber Week. Este Cyber Week que se va a extender desde el día jueves 7 de noviembre hasta el día domingo 10 de noviembre y que también nos ofrece importantes financiaciones. Si ya querés guardar el límite de las tarjetas o tus tarjetas también están agotadas, sabes que en Familia Vercomat siempre te vamos a acompañar y te ofrecemos nuestro propio préstamo de la casa, en donde tan solo con el DNI, así es, solo con el DNI, podés venir y llevarte todos los materiales que necesite hasta 2 millones de pesos en hasta 24 cuotas fijas y en pesos, como también podés llevarte hasta un millón de pesos en efectivo. También te ofrecemos nuestro propio plan de acopio, así que vení también, aprovecha estas importantes promociones en donde vas a poder comprarlas hoy y saber que en Familia Vercomat te los guarda. Estas promociones las vas a encontrar en todas nuestras sucursales, en Avenida San Martín 1450, en donde atendemos en horario comercial de lunes a sábado, como también en Avenida 25 de Mayo y Calle 4 o específicamente 12201 y desde donde te estamos hablando, Ruta 16, kilómetro 15,2, vamos a estar atendiendo y esperando a todos nuestros clientes de lunes a sábados de 8 a 20 horas de corrido, como también los días domingos, así es, los días domingos de 9 a 20 horas de corrido, para que puedas venir, conocer nuestro amplio salón, recorrer y también disfrutar en Familia de que los chicos puedan venir y conocer nuestro pelotero. Y como si fuera poco te quedaron dudas de estas promociones, también te invitamos a ver todas estas promociones mencionadas a través de nuestra página web www.familiavercomat.com, como también a través de nuestras distintas redes sociales de Facebook e Instagram.